Top 5 de Libra por Libra de este año, hasta el momento. En el Top 5 yo tengo uno de los mejores peleadores de la era que es Terence Crawford, número uno. Número uno Terence Crawford, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Porque Terence Crawford aparte de ser un peleador invicto, es un peleador que conozco personalmente. Yo cuando tuve mi campamento, dos campamentos con Bradley, para Casamayor y para Pacquiao, lo conozco en lo personal. Es un peleador completo, el zurdo, derecho, inteligente, una confianza que no te imaginas. Para mí él es el número uno, el número uno. Número dos, tengo a Canelo Álvarez. Canelo Álvarez, Canelo Álvarez, Canelo Álvarez, está entre Canelo y Mikey García para mí. Híjole, fíjate que me la pones difícil y si me aprietas me iría quizá por Mikey, pero bueno, tú tienes a Canelo como dos. Yo igual, igual, yo te digo, los pongo los dos en la posición de número dos. Bueno, los dos, número dos. Si yo puedo poner a Canelo y a Mikey en la posición número dos, últimamente Canelo ha generado más tensión y ya con eso de que firmó este contrato, pues ya se pone más sólido en el número dos. Pero sí, Mikey García y luego ya ahí tengo a Lomachenko. Bestial peleador. Tengo a Lomachenko. De Lomachenko tengo a Earl Spence en los top five.